Pregúntanos, ¿qué pareces coexistía entre el profesor Pablo y Oscar? Alternativa A, tío, sobrino, B, padre, hijo, C, abuelo, nieto, D, solo amigo. Respuesta correcta. Pregúntate, según la obra, el concepto de la oportunidad es A, actuar correctamente, cuidar nuestro cuerpo, cadera de glase, insalgen la voz y las palabras. D, actuar correctamente, cuidar nuestro cuerpo, decirse con ropa, madera y salir con buenos amigos. C, actuar correctamente, cuidar nuestro rostro, cuidar a los demás y proteger el ambiente. D, todas las anteriores son correctas. Respuesta incorrecta. La respuesta es la A. La respuesta es la B. Pregúntate, ¿qué sala ocupaba el profesor Pablo en la universidad donde trabajaba? A, ordenador de psicología, B, jefe de docentes, C, ordenador de literatura, D, rector de la universidad, C, ordenador de literatura, Vector de la universidad. A, ordenador de class, ¿qué speculation? Ocho. ¿Quién fue el mejor amigo de los BMI? A, Méndez. B. Neucios C. Narcitos D. Ninguno A. N. Respuesta correcta Ya, pregunta cuatro Méndez, protagonista de la boda que ya empezaba con C A. Un joven responsable, aseado y muy sensible B. Un joven desaluminado, tiene las piernas de colores y el cabello sudado C. Un joven de estatura pequeña, nariz aplastada y cabello rato D. Un joven de estatura rediana y tiene una pierna más corta que la boda ¿Cuál es la respuesta? B. De todas las mujeres La respuesta es la tres joven de estatura pequeña, nariz aplastada y cabello rato D. Pregunta C. En el capítulo C. ¿Por qué en este caso se ha recordado los datos? ¿Qué le responde al docente que le entrega cuando lo vea haciendo esto? A. Méndez dice que le gusta ver cómo muere la sangre con su brazo B. Méndez dice que le gusta sentir dolor C. Méndez dice que oye su brazo con ello lo hace D. Méndez no le responde nada A. Descuentra en poder La respuesta es la B. Méndez dice que le gusta sentir dolor es la直b que le compartimos ¿Qué le acontece con ello? ¿Qué le gusta E. Daro Rosci rendezca Ledge B. Daro C. Juan Wasci Fantasy D. José B. Respuesta Correcta Gracias.